Arlington Polo, expareja sentimental de la asesinada profesora María Angélica Polanco Miranda a través de su defensa, ha dado a conocer el siguiente video donde manifiesta que es inocente por la muerte de la docente y pide que se esclareca cuanto antes los hechos por los que ahora es sujeto de indagación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Comunidad de Barranca de Almeja, mi nombre es Arlington Polo, Arisa. Lamento profundamente lo sucedido con María Angélica Polanco, quien fue mi compañera, madre de mi hijo, para lo cual me declaro totalmente inocente. También envío un saludo muy cordial a su familia, que al igual que yo, está padeciendo toda esta desgracia, todo este dolor cuando se ve que hay unos niños que han quedado a medio criado. Pero por favor, le ruego a todas las autoridades que realmente verifiquen la autoridad de este crimen para que no quede en la impunidad, que voltee su mirada hacia otro lado y dejen de incriminarme de la manera en que lo están haciendo. Estoy presto a acudir a ustedes, a las autoridades, no estoy en vía de estar escondiéndome, solo que temo por mi vida, por la vida de mis hijos, la cual ha sido amenazada, amenazada de muerte. He tenido quebrantos de salud a raíz de toda esta situación. Yo considero y confío en cada uno de los entes del Estado, de investigativos, para que den con el verdadero autor intelectual y material de este crimen, este atroz crimen que nos impide poder tener unos niños completamente sanos en su crianza. Tengo plena confianza en la justicia y sé que a través de las investigaciones se van a llegar a los verdaderos culpables. Hago un llamado muy especial a todas aquellas redes sociales y medios de comunicación que han diversificado y han enlodado mi nombre. Quiero que sepan que estoy confiando en la justicia, pondré mi cara a través de mis abogados para que así se pueda esclarecer todo este macravo asesinato. Si bien es un proceso que causa bastante conternación en Barranca, es aún más difícil para mí, que me ha llevado a quebrantos de salud, me ha llevado al destierro. He tenido que ocultarme por las amenazas de muerte que contra mí se me han dado y a cada uno de mis hijos. El señor Polo ha cambiado a quien era su abogado Mario León Arcinegas y a partir de ahora lo hace la firma de abogados en cabeza de Andrés Jaramillo Restrepo.